Escucha, I love cumbia Y esta se va para publicidades en incorregir el chavo sonidero Desde Santa Anita la Bella, Tapa Guerrero Sonido Sola Estéreo, de Magentapia, en Queens, Nueva York Llega el amor, es el amor cuando llega Tu llegaste a mi vida sin querer Te conocí y me entregué La parte del amor, es lo más bello de ti En ti encontré un amor verdadero Sin condición, me entregué a ti Desde el día que llegaste a mi vida Te quiero, te quiero, te amo, te amo Eres lo más bello que llego a mi corazón Sin condiciones, me entrego al amor, a tu amor Desde el día que llegaste a mi vida Te quiero, te quiero, te amo, te amo Eres lo más bello que llego a mi corazón Sin condiciones, me entrego al amor, a tu amor Y el dulcingo del valle Sonido la raza de los hermanos Orea Con sabor Llega el amor, es el amor cuando llega Tu llegaste a mi vida sin querer Te conocí y me entregué La parte del amor, es lo más bello de ti En ti encontré un amor verdadero Sin condición, sin condición, me entregué a ti Desde el día que llegaste a mi vida Te quiero, te quiero, te amo, te amo Eres lo más bello que llego a mi corazón Sin condiciones, me entrego al amor, a tu amor Desde el día que llegaste a mi vida Te quiero, te quiero, te amo, te amo Eres lo más bello que llego a mi corazón Sin condiciones, me entrego al amor, a tu amor Y este fue un éxito más De publicidades El incorregible Chavo Sonidero Y este fue un éxito más